Música Bueno, hoy estamos reclamando de la mejor manera que sabemos, haciendo talleres, participando artísticamente aquí en la plaza para mejorar las condiciones laborales de los cascay, coro y orquesta que han sido recortadas desde el gobierno nacional y acompañadas por el gobierno provincial. Música Somos 58 CAI, 203 CAJ, 9 orquestas y 11 coros. Todos estos programas juntan alrededor de 1.400 trabajadores. Más o menos se está afectando con estas políticas públicas a 400 comunidades. El presupuesto que se necesita para llevar adelante estas políticas públicas es más o menos de 10 millones de pesos. Música Nos estamos manifestando en contra de la precarización laboral que estamos sufriendo y del vaciamiento que están sufriendo los programas socioeducativos. Más que nada, principalmente, es garantizar derechos. Esos derechos son del acceso a la cultura para todos y el acceso a una educación pública de calidad. Música 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 ¡Gracias!